Un minuto más tarde Al piso, ¿no? ¡No se mueran así, por favor! ¡Estoy muerto, idiota! ¡No se mueran así! ¡Oh, se tiró! ¡Localizamos al resto! ¡Muerto! Se tiró, se tiró ¡Vamos a morir todos! ¡No se mueran así! ¡No se mueran así! ¡No se mueran así! ¡No se mueran! ¡No se mueran así! ¡Bueno, bueno! ¡Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, guay! ¡Qué jugada fue esa! ¡Arriba en el techo, un tampero! ¡Mira un tampero en el techo! ¡Esperate, espera, espera! ¡Buena, este manito tampero! ¡El resto de operadores! ¡Problema resuelto! ¡Y uno nuevo empieza! ¡No, crono! ¡Voy cayendo! ¡Voy para abajo, crono! ¡Voy para abajo, crono! ¡Diablo! ¿A quién por lo mataron? Un alma, por un alma. ¡Un precio razonable! ¿De dónde es que está, loco? ¡Aquí abajo, loco! ¡Munición de equilibrio, pequeño, aquí! ¿Con ustedes? ¡Ya lo matamos! ¡Tiene gente, eh! ¡Maldición! ¡No se te lo matiste acá! ¡Tiene gente! ¡Tiene gente! ¡Vamos con la altura, crono! ¡Yahoo! ¡No, weón, weón! ¡Que viva mejor! ¡Que viva mejor! ¡Que viva mejor! ¡Que viva mejor! La banda, perro Estoy atrás de ti Vamos para arriba, vamos con esa altura Vamos con esa altura, señor Necesito la caja de municiones, espérate, espérate Voy para arriba Voy para arriba Ahí tenemos gente arriba Ay, diablo, me partí los... Pero que ha pasado? Oh, rayos ¿Cómo? Tenemos gente aquí arriba Claro, esto siempre está ahí Venga, venga, la bala aquí, venga, venga, coge la bala aquí Venga, venga, coge la bala aquí, venga, venga, coge la bala, venga ¡Rastero! 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 Pochaos, que no hay gajos Quieren el lado de acá arriba, ¿cómo suben allá arriba? Yo, yo subí por ahí Si Vamos a pegar un drop bomba que hay aquí Cogemos un drop bomba que hay aquí Cómo se hace la bala, la gente, la gente, la gente, la gente Ya vamos Tiene un ataque de corte en el mercado Tiene un ataque de corte en el mercado Abatí a uno, abatí a uno, abatí a uno ¿Acaso no lo viste venir? Abatí a uno Le caemos, le caemos ¡Cállate! ¡Venga! Espérate, espérate, que me dio este loco Cuidado, cuidado, que yo tengo un mortero ahí Le dio a uno, pero no lo he cortado Yo batí a uno y no lo veo ¿Estás perdiendo terreno? Ya lo maté, ya lo maté ¿Por qué están al lado? Espérate, hay una otra en la caja Tiene otro, tiene otro Tiene otro, la sensuaca, tranquilo Oye, tranquilo, no te pases el listo conmigo, muchacho Bueno, bueno, esta es de nosotros Esta es de nosotros, que maldita, cabrón Cuidado, yo creo que ahí no puedo aquí Este es un ataque, por si acaso Si se saca Hay otra, hay otra, hay otra Tiene otro Muerto ese, muerto ese, remáselo Tengo que ponerme placa, loco Tengo que ponerme placa, loco Se va a revivir, se cae en la zona No creo que se te rompe, se cae en la zona Necesitamos más carillas, loco Se va a revivir No se se peren señores Manten tu ataque, para arriba Tira el ataque, tira el ataque Tira el ataque, tira el ataque Seguro, esa gente se llama El de entrada, el de entrada El de entrada, el de entrada Le mande, le mande Tira el ataque Nos desesperamos con ese ataque Ese baile no le iba a dar ahí Sí, éxito Es que ustedes están bloqueando Tira, tira, yo no tengo que tirar nada Tira la pared, yo no tengo que tirar nada Muchachos No, no, no quiero Diablo, no he competido, no he competido No he competido, no he competido, no he competido Buena, buena, buena Visión cumplida, muchachos Vamos a hacer todo El otro aquí Buena, buena Buena ¿Le damos otra o qué? Oh, pero vean acá No, yo va a hacer tres, eh ¿Le damos otra? Allá, allá vamos, allá vamos ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda, Mike? Hasta la próxima Hasta la próxima